La jefa de Servicios Regionales de Educación Básica en la zona sur, María Kenia Camarena Aguilar, dio a conocer que hasta el momento ha recibido más de 10 denuncias por retención de documentos escolares de parte de los directivos de las escuelas. Dentro de estas quejas, resalta preescolares, seguido por primarias y muy pocas secundarias. Mencionó que los casos ya fueron canalizados a la Secretaría de Educación Estatal para darle solución y seguimiento. Para la retención de documentos, lamentablemente sí hemos tenido algunas quejas, alrededor de algunas 16 o 15. En este caso son más pronunciadas en preescolar. Los estamos manejando minuciosamente, los pasamos también al reporte a Culiacán y les vamos dando solución. No dejamos que esto quede ahí estancado en los reportes que nos han hecho. Destacó que está prohibido que los directores de cualquier institución retengan los documentos a los padres de familia. Señaló que es importante que cuando se presente este tipo de situaciones, los padres acudan o llamen a las oficinas de Servicios Regionales para señalar el acto y que a su vez se puedan tomar las acciones necesarias. Pues miren, no se pueden retener los documentos, nos pueden llamar por teléfono, dar el reporte o la queja en el teléfono 1-95-91-12 en Servicios Regionales Mazatlán. Ahí lo vamos a canalizar y vamos a checar para que esto se solucione y no se quede ningún niño sin estudiar y que sigan adelante en la nueva etapa que ellos van a empezar. Recientemente, el secretario de Educación Estatal, Juan Alfonso Mejía López, dio a conocer que se está trabajando en una plataforma que permitirá a los padres de familia descargar las calificaciones de sus hijos. Esto para evitar más situaciones similares de retención de documentación. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Caribe Macedo. Disfrutaron los constantes triunfos de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid.